Un saludo para todos desde la Universidad Distrital, Francisco José de Caldas, la red RITA, la red de investigaciones de tecnología avanzada, RITA, pertenece a la Universidad Distrital, entonces hoy vamos a presentarles la experiencia de la universidad, lo que estamos haciendo en IPv6 y lo que se ha liderado desde una red académica al interior de la universidad y que ha tenido sus resultados al exterior. Primero, una presentación rápida de la Universidad Distrital. Es una universidad pública, es la Universidad de Bogotá, Colombia. Actualmente tiene más de 17 sedes por toda la ciudad de Bogotá y una población de 28.000 estudiantes con cerca de 4.000 docentes. ¿Qué es RITA en la Universidad Distrital o cómo funciona RITA? RITA lo que es es una plataforma de servicios y tecnología para la investigación y la academia, lo que proporciona herramientas para facilitar los procesos de investigación al interior de la universidad. Entonces, ejemplo, un docente que quiere analizar sus datos de estadística de algún experimento, no sé, en el área de las ciencias naturales, no sabe cómo montar un servidor, no sabe cómo desarrollar rápidamente el análisis de todos estos datos, entonces en RITA va a encontrar al interior de la universidad un aliado estratégico para el desarrollo de su proyecto y evitarse, digamos, que la curva de aprendizaje en la parte técnica para poder procesar sus datos. Este es un ejemplo, una forma de ilustrar cómo funciona RITA en la universidad distrital. También, RITA, dentro de sus funciones, es la plataforma de videoconferencia y streaming para la universidad distrital y cuenta con una serie de servicios y asociaciones a proyectos que son adquiridos a través de la página de la universidad. Ya, ya haciendo esta introducción, pues empezamos un poquito el tema que nos trae y es cómo RITA, a través de IPv6, también se conecta a través de las redes académicas al mundo y cómo logramos conectar la universidad distrital desde Colombia al mundo a través también de Renato. Entonces, nos conectamos a cerca de 18.600 instituciones a nivel mundial. La experiencia de la universidad, ¿desde cuándo? En la universidad distrital, gracias a que se instaló uno de los primeros supercomputadores en la universidad distrital, que es el SECAT, ya ahí se los voy a presentar. En el 2011 se decide empezar a investigar y trabajar sobre la línea de IPv6 y redes de nueva generación. Proto de esto nace toda la solicitud a la universidad, a la parte administrativa, de cómo nosotros estamos, estamos, cómo solicitamos de manera formal el acceso a toda esta tecnología. Sin embargo, la universidad, desde la parte administrativa, desde la parte técnica, tuvo muchos miedos, entonces ahí se presentaron ciertos problemas para poder adquirir la tecnología. Finalmente se decide hacerla por el lado de investigación y se crea una parte académica donde se empieza a trabajar IPv6, se empieza a desplegar, se empieza a migrar IPv6, pero a nivel académico y de investigación. Esto empezó desde el 2011. Pero todo esto se, junto con Renata, se empezó a capacitar la universidad distrital a través de la red académica de Colombia, se empezaron a capacitar el personal, los ingenieros, y empezamos a formular proyectos de investigación, especialmente tesis de pregrado, ingenierías, de las cuales surge también una construcción de un plan de migración, inicialmente para la parte académica. Entonces, y luego, posteriormente, se crea un plan o se establece una construcción de un plan, un ya de toda la universidad a IPv6. Uno de los objetivos también de la universidad distrital era crear un impacto nacional, mostrar que en Colombia también podemos empezar a desarrollar tecnologías de nueva generación. Y fruto de esto, pues, es el numeroso, la numerosa participación de la universidad distrital a través de RITA en diferentes convocatorias, ponencias y eventos a nivel nacional e internacional. Un saludo a todos, buenas tardes, mi nombre es Diego Espinel. Entrando un poco más en el área, pues, como técnica y en las características ya específicas de cómo funciona IPv6, pues, digamos que en principio en RITA, pero pues, recordemos que RITA pertenece a la universidad distrital. ¿Qué tecnología utilizada y qué alcance del servicio IPv6 se eligió y por qué? Actualmente contamos con IPv6 sobre dual stack, utilizando IPv6 nativo, teniendo en cuenta, ¿por qué se selecciona esta tecnología? Digamos que en principio se tiene en cuenta que es la más amigable al usuario, debido a que contamos con IPv4 e IPv6. Y, pues, para nadie es un secreto que usuarios que no tengan conectividad IPv6 intentando acceder a una red solo IPv6, pues, van a tener problemas, ¿sí? Entonces, digamos que pensando mucho en el usuario, se tiene en cuenta, pues, esta decisión. Además, teniendo un tema de coexistencia y transición. Es cierto que desde hace bastante tiempo se viene hablando del agotamiento de direcciones IPv4. Sin embargo, podemos, se habla también de que IPv6 va a ser el sucesor de IPv4, pero no podemos dar un salto de IPv4 a IPv6 sin necesidad de que exista una coexistencia y una coexistencia de protocolos y una transición. Por otra parte, ¿por qué utilizamos IPv6 nativo? Es el más recomendado. Utiliza IPv6 plano, no utiliza sistemas de encapsulado ni de traducción. Se utiliza IPv6 desde destino a origen, en la cabecera. Ventajas, es una solución definitiva. IPv6 está funcionando de manera estable y sólida. Y se habla de cierta manera que es un paso de IPv6 en una sola etapa. Digamos que una de las desventajas más grandes es el tema de que todos los equipos o todos los elementos involucrados en la red y en el tráfico deben soportar IPv6. Lo cual no siempre ocurre y lo que mencionaban ya en presentaciones anteriores tiene bastante que ver con el tema, por ejemplo, de costos y de soporte. Hablando un poco del tema de infraestructura para servidores y redes de investigación, actualmente Rita ofrece la conectividad a redes académicas a través de Renata, que es la red nacional de tecnología avanzada. Estamos trabajando ya el tema de migración de IPv6 en toda la universidad. Actualmente se cuenta con IPv6 para Rita y para algunas otras dependencias. Dentro de estas está el CECAT, que es el Centro de Computo de Alto Desempeño, del cual les hablará Julián más adelante. Y ya se está trabajando en el tema de migración para toda la parte de redes inalámbricas y redes cableadas en toda la universidad. Como lo mencionaba Julián, pues estamos distribuidos a nivel Bogotá. Digamos que no tenemos un campus centralizado, entonces eso ha sido como de pronto como una limitante, pero ya se está trabajando en el tema. Se apoyan diferentes proyectos de redes de investigación, desde acá desde Rita. Manejamos también temas de certificación de cableado estructurado. Manejamos una arquitectura a partir de radioenlaces, sistemas de DNS, DHCP, VGP, virtualización de servicios y computación en la nube. Actualmente contamos con más de 17 servicios sobre IPv6, los cuales se pueden acceder a nivel mundial, pues simplemente teniendo conectividad IPv6. Este es como un bosquejo, digamos que un poco general, de la infraestructura de Rita, de la universidad distrital. Manejamos diferentes servidores, manejamos conectividad directa con el CECAT. Importante también mencionar la red transparente, que es la conectividad a redes académicas, que es como el internet paralelo, por llamarlo así. El cual se hace a través del router de orden de la universidad, por medio de VGP, compartiendo las rutas y los diferentes pilingres que ya se tienen configurados. En esta parte de acá, se ve el tema de radioenlaces, que Leal les mencionaba. Más adelante vamos a ver un poco más este tema de conectividad, pues a nivel Bogotá. ¿Qué ventajas cree que puede tenerse el desplegar IPv6 en un ámbito académico? Digamos que Rita, pues nace en torno a la investigación. Ventajas, pues las mencionamos acá. Desarrollo de nuevas tecnologías, la posibilidad de creación de ambientes para pruebas sin necesidad. Digamos que una de las ventajas de IPv6 es la gran cantidad de direcciones, con lo cual no vamos a tener ningún problema en crear X cantidad de ambientes de pruebas para diferente despliegue, ya sea de tecnologías, de pruebas, de proyectos de investigación, de tesis. El desarrollo de nuevas implementaciones, bastante interesante, lo que ya se viene mencionando en otras presentaciones, el tema de IoT, de WSN, de Big Data, de análisis de datos. Todo el tema de la posibilidad de direcciones que tenemos, pues nos va a llevar, por ejemplo, a alimentar grandes bases de datos para trabajar todo este tema de tecnologías de punta y tecnologías de vanguardia. Importante también el surgimiento de nuevas redes, la inclusión digital y la posibilidad de ofrecer nuevos servicios. Digamos que al momento la diferencia entre IPv4 e IPv6 a nivel de servicios no se ha visto, pero en el momento en el que se empiece a funcionar solo IPv6, ya va a tener mayor acogida y va a haber un mayor despliegue de IPv6, no solo en la academia, sino en la parte comercial también. La investigación de IPv6 se tiene en la universidad, en la facultad de ingeniería principalmente, artículos y publicaciones, han sido capítulos de libros, tesis, se ha participado en los eventos que les mencionaba. Actualmente hay una tesis doctoral que cuenta con la investigación en IPv6. Se han desarrollado más de 25 tesis relacionadas con IPv6. Los grupos de ingeniería de investigación que están catalogados en el ranking de investigación de Colombia con ciencias en las más altas categorías están desarrollando y trabajando proyectos de investigación basados en el uso de las redes de nueva generación, que se pretende que se haga una transferencia después al sector gobierno y al sector industria. Y como pues también nuestras universidades compañeras, los proyectos de Internet de las Cosas y los proyectos de ciudades inteligentes están encabezando las líneas de investigación. ¿Qué servicios actualmente tenemos con IPv6 y que los investigadores que cuentan o las universidades que cuentan con IPv6 pueden acceder directamente? Más de 20 servicios actuales, los más conocidos estamos con servicios como el Moodle, el Jupyter, que es para programación en Python, está RStudio, que es uno de los más usados por los investigadores, unos analizadores de datos cualitativos, que es QDA, es un desarrollo de la universidad, todo el monitoreo también lo tenemos sobre IPv6, que es basado en SAVICS, y herramientas para la investigación principalmente son aplicaciones o aplicativos software, que es para la investigación y que usa gran, en su mayoría usan poder de cómputo. Entonces, gracias a esta conexión, pues ellos también pueden acceder a ese poder de computación por un navegador web y mediante un acceso con una credencial de la universidad. Este es un ejemplo, por ejemplo, de la herramienta RStudio, que se usa para análisis de datos, donde podemos ver que desde otra institución que cuenta con IPv6, pues pueden acceder directamente. Como la universidad, vale la pena explicar algo rápidamente, y es que a nivel de la universidad en general, como infraestructura completa, aún no se cuenta con el servidor de nombre de dominios, entonces es un tema administrativo que se va adelantando a través de la universidad, por eso debemos acceder a través de las IPs públicas de IPv6. Ah, bueno, este es otro ejemplo del Jupyter, para la programación. El trabajo con el Centro de Computación de Alto Desempeño de la Universidad, como lo mencionaba, tiene el CETAT, que es el Centro de Computación, donde principalmente se trabajan proyectos de investigaciones de doctorados y maestrías relacionadas con ciencias de la ingeniería. Actualmente cuenta con una configuración sobre IPv6 nativo con OpenStack, creo que es de los poquitos del mundo, sino el único también que cuenta con esta configuración y esta instalación. A través de OpenStack, pues se orquestan y se prestan servicios únicamente de investigación para toda la parte académica de la universidad, y a través de las redes académicas y a través de la conectividad que se cuenta, se puede conectar y se conecta con otros centros de computación avanzados de Colombia, como que están en diferentes regiones del país. Los proyectos que estamos trabajando actualmente, actualmente, bueno, lo mencionaba, estamos realizando capacitaciones continuas a la parte académica de la universidad, se han sumado profesores, se han sumado investigadores, se han sumado los administrativos, la parte administrativa de la universidad, porque es interés y también obligación de toda la universidad, al ser institución pública, pues, migrar hacia esta tecnología y conocer y, pues, también implementar en la universidad. Constantemente estamos apoyando los proyectos de investigación con infraestructura propia, con infraestructura y con herramientas para los diferentes proyectos que se gestionan en la universidad. Damos apoyo a las materias de telemática de la universidad y de telecomunicaciones. Tenemos un ambiente, que creamos un ambiente y tenemos un laboratorio para que los estudiantes y los docentes puedan sacar su certificación de Hurricane Electrics de IPv6. Tenemos un proyecto muy interesante, que es el que les comentábamos, que a través de RayonLast creamos una red para investigación paralela en la ciudad de Bogotá, que sirve para investigar sin necesidad de pagarle o tener un proveedor de servicio extra por cada punto de la universidad. A través de este se pretende también prestar servicios de IPv6 en toda la universidad, en todas las facultades. Actualmente también hay un proyecto muy interesante que se está trabajando, es con el tema de blockchain en la universidad distrital. Tenemos un laboratorio de blockchain en Rita, donde estamos adelantando varias investigaciones y varios experimentos. Uno de los proyectos que se está adelantando también es cómo IPv6 está trabajando y cómo se pueden rutar a través de este protocolo todas nuestras máquinas nodos en la universidad. Estamos haciendo apoyo a investigaciones, aparecen tecnologías como lo son Sigfox, Lora y otros orientados también a IPv6, en los cuales damos soporte a proyectos enmarcados principalmente en el paradigma de ciudades inteligentes. Y el proyecto de conectividad distrital es, tenemos a través de varios edificios de la universidad y también del estado, de la alcaldía de Bogotá, conectada a una infraestructura para investigación únicamente, donde a través de esta se hacen y se presentan proyectos de investigación, que en su mayoría usan recursos informáticos. Entonces, a través de esta red, pues, uno, le reducimos considerablemente los costos, aislamos la parte de investigación y de pruebas de la parte administrativa y de la parte funcional de la universidad, y se crea todo el ambiente. Lo he repetido varias veces durante la presentación y es una... Rita lo que hace es crear un ambiente en el interior de la universidad únicamente para investigación, con todas las herramientas y todo el potencial para desarrollar las investigaciones y el impacto que se quiere mostrar desde la universidad a nivel nacional e internacional. Muchas gracias por el espacio para presentar lo que es Rita y la Universidad Distrito.